Estamos de regreso y aprovecho la pregunta de Denise Hernández que estábamos escuchando para decirles de una vez que Salif Keita, el músico que estamos oyendo este día, es originario de Mali en África, cultura islámica, él es un músico albino, marginado por su familia, porque es signo de mala suerte en la cultura mandinga a la que pertenece, entonces debía hacer carrera en Europa. Bienvenidos Javier y Denise, Javier Bravo, Denise Hernández, Salif Keita lo estamos escuchando el día de hoy, se le conoce como la voz de oro africana y tiene entre sus antecedentes, que es noble porque es hijo del fundador del imperio de Mali. A lo que está imaginando. Muy interesante. Bueno, ya sabemos que estamos escuchando, pero vamos a hablar de otros temas. Carmen Cristiano nos acaba de hacer un reporte sobre esta aparición de un grupo de tres jóvenes, uno de ellos estudiante de Derecho en la Universidad de La Salle, aquí en León, que irrumpe en una conferencia del presidente de la Escuela de Corte de Justicia, el ministro Luis María Aguilar, para arrojarle billetes ahí, en una cosa que puso medio tensa la situación, en reclamo a la actitud con la que la Corte ha venido tratando el tema de los matrimonios igualitarios y ahora la adopción también por parte de parejas del mismo sexo, de adopción de niños. Bueno, Guanajuato se sigue significando por la presencia de grupos que, aunque minoritarios, se están viendo muy radicales en este debate nacional y quizás global. No es la primera ocasión en que Dilo Bien, se llama este grupo de ultraderecha, se hace presente en eventos públicos para atacar a funcionarios. Hay que recordar lo que le ocurrió, por ejemplo, a Héctor Jaime Ramírez en alguna ocasión, donde lo comenzaron a tildar de pro-abortista. Las mantas que colgaba Dilo Bien. Exactamente. Sin motivo aparente. Exacto, ¿no? Y en aquel momento... Bueno, y al diputado Daniel Campos, por su iniciativa, donde ni se dio cuenta que estaba retando a estos grupos. Sí, lo que ocurría, hay que recordarle nada más a las personas que nos ven, era que comenzó el gobierno de Guanajuato a actuar en favor de los derechos de las mujeres. Entonces, comenzó a atraer gente como Marta Lamas, que lo que hacía era capacitar en materia de género a los funcionarios de Guanajuato. Esto no fue bien visto por los grupos de ultraderecha, particularmente por Sumando Vida, o Dilo Bien, que tengo entendido que es parte del mismo grupo, porque... Pues son membretes, yo creo que detrás de estos membretes están realmente las mismas personas, las demás organizaciones. Sí, me parece que nada más son como dos nombres distintos, pero sí son las mismas personas. Y en aquel momento decían que eran como iniciativas pro-abortistas para Guanajuato, porque Marta Lamas, hay que decirlo, se ha pronunciado y ha estudiado en favor de la interrupción legal del embarazo. Posteriormente vino la... esta ley de la juventud propuesta por Daniel Campos, en la que se hablaba de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, y ellos también volvieron a poner el grito en el cielo, porque decían que las mujeres o las niñas iban a poder consumir anticonceptivos desde pequeñas, pequeñas, perdón, y hablaban también de la posibilidad de que los jóvenes tuvieran acceso a preservativos o cuestiones de este tipo. Entonces, no es la primera vez, en aquel momento sus presiones, pues en realidad no lograron hacer nada, porque las normas pasaron, Marta Lamas dio su conferencia como cualquier otra cosa. Se dio un efecto en Daniel Campos, que Daniel Campos sí tuvo que hacerse un poquito para atrás. Reculó un poquito. Bueno, la ley no pasó, ¿no? No, sí pasó. ¿Pasó la ley? Sí, pero sin esas... Entonces, lo que hizo fue ponerle, digamos, una... Lo que pasa es que lo que él colocaba finalmente estaba dentro ya de la propia ley. Vamos, es algo que están... son los derechos fundamentales del individuo. Claro. Entonces, lo único que hizo fue retirar textualmente esa parte de la ley, y lo que hizo fue remitir al artículo que ya hacía referencia. Pero realmente no hubo gran cosa. Pero se dio a las presiones. Él se dio a las presiones. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora aparece nuevamente, poniéndose en contra, pues, de los derechos que ya ha promovido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primeramente, esto de contraer matrimonio por parte de las parejas de personas homosexuales, lo que argumentaba la Suprema Corte de Justicia era que es inconstitucional que no se permita que ellos tengan acceso al matrimonio por considerársele a esta como la unión exclusiva de hombres y mujeres, o que éste nada más tiene la finalidad de la reproducción. Y en segundo lugar, ahora con esto de la adopción de parejas sumoparentales, pues, vamos a llamarles así, lo que mencionaba la Suprema Corte de Justicia, nada más uno de los ministros no estuvo de acuerdo, fue que por el interés superior del menor era importante, pues, que se permitiera este tipo de adopción. Viene ahora sumando vida en Campeche, pero eso obviamente abre la puerta para otras entidades. Y bueno, ahora viene Dilo Bien y pide también que estos derechos de las personas homosexuales sean retirados. Y desde antier, me parece que fue, acusaron a Peña Nieto de solapar la dictadura gay, y pues, son cuestiones que vienen ocurriendo ya desde hace un buen tiempo. El grupo de jóvenes que se pronuncia en México, ¿está identificado? ¿No? ¿Y que se pronuncia en México? Sí, contra Peña Nieto. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo Dilo Bien? Dilo Bien. Así es. Pero bueno, Dilo Bien como una ramificación nacional, ¿no? De sumando vida, de pro vida. Digo, lo que quiero analizar un poco es que Guanajuato está significándose por ser, pues, no sé, cuna o terreno fértil para este tipo de grupos. Y lo quiero vincular a lo siguiente. El PAN no se ha deslindado de ellos. O sea, porque de alguna manera el discurso del PAN sigue siendo, bueno, pues, existe en la ley, pero nosotros no nos parece, nosotros no lo vamos a permitir. Se siguen resistiendo. Y quiero vincular esto con otra cuestión. El aparente, presunto, incipiente crecimiento de Miguel Márquez como precandidato presidencial. Yo creo que Miguel Márquez no va a lograr dar el salto de verdad a las grandes ligas si no logra controlar a la ultraderecha Guanajuatense. No se puede ser candidato a la presidencia de México desde un radicalismo en estos momentos. Tiene que haber mesura. El propio Vicente Fox lo entendió en el año 2000 y, por ejemplo, le torció la mano a los grupos de ultraderecha del PAN para evitar que Guanajuato en ese momento modificara el artículo 1 de la Constitución, cosa que se hizo después con Juan Manuel Oliva, gobernador, y que Juan Manuel Oliva, siempre identificado con corrientes de ultraderecha, nunca logró consolidar una posición de político nacional. Entonces, esa es un poco la tesitura en la que quiero ver las cosas. Márquez, si de verdad quiere crecer a la presidencia nacional, como dicen muchos de sus fans en el PAN, tiene que moderar a estos grupos de ultraderecha desde el discurso, parándoles el alto. Vicente Fox lo hizo, moderó a estos grupos precisamente dándoles cargos públicos. Eso fue lo que hizo, dándoles algunas concesiones y, de hecho, en su gestión fue donde más creció. Ahí no los moderó, ahí los incorporó. Bueno, ¿de qué manera puedo torcer la mano, como tú dices? Pues, bueno, de alguna manera con estas prebendas. Creo que es importante lo que dices. Y hay una precisión que me hicieron hace unos días, con la participación de Gerardo de los Cobos. Decíamos nosotros que era un sparring que lanzaron ahí para simular la democracia. No, fue, según esta precisión que me hizo un panista de alto rango en el Comité Directivo Estatal, fue una manifestación de, estamos presentes, existimos y todavía podemos hacerte ruido. Evidentemente, pues, no hubo el registro final. Como yo creo lo es lo de hoy. Que habrá que ver justamente qué tipo de ruido pueden hacer, porque ahí Gerardo de los Cobos demostró que no terminó haciendo ruido. Cuando los Sumando Vida llegaron a manifestarse en contra de Héctor Jaime, pues sí hicieron ruido, pero no el ruido suficiente para lograr que cambiaran estas iniciativas. Por completo, y ahora hay que ver nada más, perdón, la respuesta del ministro presidente. Lo que dice, bueno, ellos están en todo su derecho de manifestarse y lo cierran. En la medida en que son más débiles políticamente, o sea, que tienen una menor representación, son más radicales en su discurso. Precisamente, si tuvieran mayor influencia entre la sociedad, actuarían con más moderación, porque sí podrían mover leyes, tendrían esa posibilidad. Yo creo que se van quedando marginados. Yo creo, nada más para poner mi último comentario, me parece muy curioso cómo están buscando que se cierren los derechos de los demás. Primero, intentaron cerrar el derecho de las mujeres a tener una vida digna y libre de violencia, intentaron cerrar el derecho de los jóvenes a tener una sexualidad responsable, y ahora están intentando cerrar el derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio o a unirse como a ellos mejor les parezca. Y la verdad es que parece de una mente que, híjole, yo no termino de entender, porque cabe señalar que cuando han ocurrido sucesos verdaderamente importantes para la juventud mexicana, este tipo de grupos han mantenido absoluto silencio, como en el caso de Ayotzinapa, como en el caso de periodistas asesinados o agredidos, aquí en León, como en el caso, ayer platicábamos del chico que mataron en Explora, de la chica que mataron en Lupillos por robarle una computadora. Ellos han hecho mutis, ¿no? Pero cuando ocurren cosas como esta, de que se le está dando un derecho legítimo a las personas homosexuales, ellos piden que se cierren las puertas. Y que además no ocurren, o sea, yo ahí te contrarié, no ocurren porque no se ha legalizado la unión igualitaria. O sea, se manifiestan ante algo que todavía ni siquiera los diputados discuten porque tienen miedo de entrarle al tema. Es donde yo digo que el PAN los aliente de alguna manera. Sí, que hay que recordar quién estaba con ellos, ¿no? Luz María Ramírez Villalpando, muy cercana a Juan Manuel Oliva, y que estuvo frenando la ley general, bueno, no la ley general, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Guanajuato. Y aquí es donde yo creo que entra la posibilidad de enlazar este tema político. La representación o la representatividad o el apoyo político que pudieran tener estos grupos en Guanajuato. La creación del Partido Humanista, en buena medida, obedece a esta decisión de ciertos círculos del PAN-Quillán. No tuvieron cabida dentro de sus estados, crearon el Partido Humanista y muchos están alojados ahí. Otros se mantienen en acción nacional. El que, el hecho de que... Recuerda que son soldados, van a donde los mandan. Sí, por supuesto. Entonces, uno se van al Humanista, pero otro se quedan en el... Entonces, hay una ramificación importante que tienen ellos, estos grupos, en el centro del país, particularmente lo que es el Estado de México, el Estado de Guanajuato y, por supuesto, que Jalisco, donde todavía permanece, sobre todo la región de Los Altos, por cuestiones históricas, culturales, esto, vamos, nos podemos remitir hasta la Guerra Cristera, donde finalmente los grupos ultraconservadores, que ahí también yo quisiera hacer esa precisión, yo empato más con ese término, porque ultraderecha, vamos, va junto con otras características que tienen que ver de política económica, política social, algo mucho más extenso. Los grupos ultraconservadores, se refiere más a un término social, histórico incluso, y cultural en el que precisamente hay estas resistencias a abrirse a la igualdad. Creo que esa es la principal característica, la igualdad de derechos, que tiene que tener personas que están dentro y fuera de cualquier dogma religioso. Entonces, va a ser interesante cómo, a medida de que prácticamente, y de manera jurídica, se van cerrando estos tabús, vamos, no llegan generalmente a impactar en las modificaciones legales, y se va abriendo la protección a estos derechos fundamentales, vamos a ver qué tan interesante arremeten estos grupos, qué tanto respaldo tienen políticamente, vienen cuestiones interesantes, los partidos van a modificar sus direcciones, sus direcciones nacionales, va a haber una modificación finalmente en estas nuevas, en esta nueva cultura política, porque tiene que haberla, cómo ellos tienen ese respaldo. Veremos qué tan legítimos son estos partidos, qué tan laicos son, y qué tan apegados a la legalidad, porque al final de cuentas, ellos representan a la sociedad en general. Y el comportamiento en las próximas legislaturas de algunos que llegan por el PAN, a las cámaras, en Guanajuato en concreto. Habrá algunas representaciones del Partido Humanista en el Congreso de la Unión, eso también es importante decirlo, y aquí mismo en Guanajuato, quizás no lo tengan... No el Humanista, pero sí el PAN. Pero sí el PAN con personajes ligados a la ultraconservadora. Bueno, muy bien. Vamos a tocar otro tema. Creo que esto queda ahí. Y bueno, me hubiera gustado ver a Miguel Márquez externándole algún desagravio al presidente de la Corte, que creo que no pasó cuando se encontraron. El tema de la aceptación del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, que tú trabajaste muy bien en un reportaje con muchos antecedentes y contexto, Denisse, para revisar un acuerdo del Instituto de Acceso a la Información de Guanajuato que negó que los partidos políticos fueran sujetos de información pública ante una petición de información, como sí está establecido en la ley electoral a nivel federal, ¿no? Y en la de transparencia. Exactamente. Entonces, aquí ateniéndose a la letra de la legislación local, el IEG dice que al PAN o al PRI o al PRD no se les puede preguntar en qué gastan el dinero público que reciben. Y bueno, el Tribunal admite que esos sujetos, puede ser sujetos de un juicio, de un proceso. Roberto Saucedo Pimentel, que es un activista en temas de derecho a la información, de acceso a la información pública, es quien está promoviendo este juicio. Parece interesante lo que puede ocurrir ahí, relevante, ¿no? Pues hay varias leyes que permiten que la gente pueda acceder a la información de los partidos políticos. Son 20 puntos específicos que se establecen en la legislación. Primeramente está la Ley General de Transparencia que fue aprobada en mayo del año pasado, no, en mayo de este año, perdón, y la Ley General de Partidos Políticos que sí data del año pasado. Ambas normas establecen que los mexicanos o las personas, los ciudadanos que deseemos conocer la información de los partidos políticos podemos hacerlo. Sin embargo, la legislación local no lo estipula de esa manera. Te diría yo que el primer principio que opera es el de que todo lo que sea con dinero público amerita la máxima publicidad y los partidos viven de dinero público, ¿no? Pero a pesar de todo, o sea, a pesar de que existen estas dos normatividades y este asunto de que el dinero público tiene que transparentarse, más bien el uso del dinero público, no existe un método o un modo de acceder, de realizar, pues, una pregunta precisa respecto a algún tema cualquiera, ¿no? Ahí, en la mayoría de los partidos políticos, en sus páginas de Internet, sí aparece un apartado de transparencia en donde se habla de los 20 puntos que tienen que transparentar gracias a la Ley General de Partidos Políticos, pero en lo local hay unos partidos que ni siquiera tienen página de Internet, hay otros que, híjole, no tienen ninguno, pues, para empezar, ninguno tiene un método específico para realizar una pregunta de acceder a la información. No les interesa ser transparentes, eso está clarísimo, ¿no? Exactamente. Y además, ni el INAI, que es lo que antes fuera el IFAI, ni el IASIP, tienen una forma concreta de realizar una pregunta a cualquiera de estas entidades de interés público, ¿no? Entonces, sí parece... Ni el Estado de Altene Infomex, tampoco. Justamente. Y a pesar de que ya está vigente la Ley de Transparencia, la Ley General de Transparencia. Entonces, sí hace mucho ruido y cabe señalar, y me parece muy curioso, que el único partido que no permite revisar sus documentos de transparencia ni en lo federal, ni en lo local, es el PAN. Curiosamente, así como critican a todos los demás partidos, todos tienen sus 20 puntos desarrollados en sus páginas federales, pero el PAN únicamente aparece un gran cuadro gris en su página de transparencia. Hay un argumento del que esgrimió Gerardo Trujillo. Una vez platicamos un grupo de reporteros con él, precisamente cuando él empezaba a cerrarse a informar sobre los acuerdos internos, decía, bueno, es que esto se trata en el interior. Y le cuestionábamos nosotros, bueno, ustedes son una institución pública, son una institución de interés público, reciben recursos públicos, ¿por qué no transparentarse? Ya no nos diga usted lo que son las discusiones internas. Y él esgrimía que, pues bueno, la Acción Nacional, al menos en Guanajuato, es de los pocos partidos que reciben financiamiento público, pero también lo hacen privado. Y decía él que de manera mayoritaria era privado. Ellos no se soportaban al 100% en las prerrogativas que recibía de los electorales. Que informen de lo que les da el gobierno. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? En partidos como Acción Nacional, donde hay un alto flujo de políticos empresarios o empresarios políticos, no sé, depende de nada. Ahora hay más empresarios funcionarios, digo, políticos funcionarios que empresarios políticos. Eso sí, 100% burócratas. Pero bueno, muchos de ellos reciben... Porque manejan presupuesto público en programas derivados de otro tipo de cosas, como programas sociales. Entonces, ahí es donde empieza a tramparse este asunto. Pero bueno, al final, se trata de transparentar todo lo que sea público, todo lo que sea, finalmente, fiscalizable. Y en este caso, estamos viendo que el Instituto de Estado Electoral acaba de aprobar una auditoría general a todo lo que son las cuentas de Acción Nacional, una herramienta que no estaba todavía al 100% utilizada, que ahora la va a ser el INE, por último año, de acuerdo a la legislación, la hará el IEG por este asunto del ajuste de la ley. Es decir, la cuenta 2015 ya la revisará el INE. El IEG la revisará hasta el 2014. Bueno, finalmente esto obedece al uso de recursos públicos. Si en el 100% de lo que ellos utilizan fuera privado, pues evidentemente no tendría materia el IEG para poder auditar. Y a otro tema, hay topes en los gastos de campaña. Tampoco puedes recibir todo el dinero privado del mundo. gastártelo. Es también algo que es susceptible también para fiscalizar, para revisar y controlar. Bueno, no tengo mucha mucha optimismo en que el juicio que abre el tribunal pueda llegar muy lejos. Hay que recordar que este tribunal estatal pues no deja estar un poco cooptado a nivel local como lo estaba antes el INE por la mayoría panista, no por el gobierno panista. Pero por lo menos abre la puerta a algo que pudiera ser también revisado en otras instancias como el Tribunal Federal, la Sala Federal, el Tribunal Electoral. Eso es toda una controversia que hay entre legislaciones. Esto yo creo que no deja de llamar la atención como una ley electoral que dice una cosa y la ley de acceso que se supone que es general y que es todavía más general. Bueno, y una clara omisión yo creo que si la próxima legislatura, ya no digamos esta, si la próxima legislatura toma por el sartén por el mango en estos temas, bueno, tú podrías ser vanguardia para armonizar este tipo de cuestiones. Ojalá suceda así, no tengo mucho optimismo igual que tú. Dejamos aquí esta primera mesa, esta primera parte de la mesa para continuar. Denise, muchas gracias por participar. Ahora seguimos hablando del municipio de León y viene Fernando Velázquez para revisar esta escena de negros en la que se está convirtiendo el cierre de la administración priverde en León. Regresamos.